¡Madre mía compañero! ¡Nueva Rubenillo Troll! ¡Increíble! ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que subí una Rubenillo Troll? La Rubenillo Troll 3 ¡Eso tendrás que demostrarlo! Fue el 15 de Enero O sea, flipa, flipa la de tiempo que hace, chaval ¡Demuéstralo! Lo puedo demostrar, podéis ir a buscarlo y veréis que esto fecha a lo que se estupió ¡Demués, Lies! ¡El desayuno ideal! Por favor, que tiene copy esa canción ¿Ah, sí? Pues me lo he inventado Ya, pero tiene copy ¡Ah, si lo puse yo, es verdad! Claro, es que, tío, ¿cómo pasa lo que pasa? Así que, bueno, nueva Rubenillo Troll, chicos Vamos a darle caña, que la verdad que os molaron bastantes Pero, no sé, pues todo este tiempo Esta sí subida Porque yo qué sé, como sabéis que me hacéis muchas carreras Pues tiene que dar la casualidad, ¿no? De que justo la encuentre y eso ¡Y hasta luego, mundo cruel! ¿A quién era por ahí? ¡Lo sabía! Pues sí, sí, es por aquí Ah, pues aquí está el punto también ¿En serio? Sí Eh... ¿Por dónde te has ido? ¿Por aquí por el camino de al lado? ¡A mí te lo voy a decir! ¡No mierda! A ver... Creo que vas a estar aquí, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Bien? Vale, por aquí no era No, no era Eh... A ver... Pero ya encontré el camino original ¿El original? ¡El bueno! ¡El de verdad! ¡Este no es! ¡Adelanto! ¡Oh, shit! ¡Madre mía, por favor! Que no es ese camino, tío ¡Hostia! Es que eres tontísimo ¡Madre mía, por favor! Pero lo que ha sido la hostia Esa manera de adelantar ahí Y tomar la curva Eh... Y yo creo que será esto ¡Para, pa, 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 guaynaldo! ¡No! ¡Se me fue el coche a la puta! ¡Eeeh! ¡Eso tendrás que demostrarlo también! A ver... Es que no sé por qué Pero quiero volver a probar esto ¡I believe I can fly! Aunque sé que no va a estar aquí Pero quiero probarlo ¡I believe I can touch your mother! Porque supone que el punto está abajo Pero bueno, hay que probarlo No, efectivamente No era por aquí Seguramente sea por este tubo Estoy convencido de que va a ser este Sí, sí Va a ser que sí, ¿eh? A ver, ¿has probado Este camino que hay aquí? ¿Este de aquí? Sí, hemos venido por ahí No, ¿este o este? El azul El azul no lo he probado Este sí La rampa se ha probado Bueno, pues el tubo azul este Es que creo que... ¡Feliz viaje, Rubén Aldo! ¡Ja, ja! ¡Que lo que no he probado ha sido esto! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hija de perra soy! Y perdón, ¿habíamos venido? ¿Por aquí? No ¿Alejo? Pues sí, mira, tenía razón Las cosas como son ¡Vamos a ver! ¡Voy a probar este tubo verde! ¡Sí! Es que se supone que es un tubo Que pilla uno azul por debajo ¡Joder! Pues nada, otro que tampoco ¡A ver! ¡Dios, puta! A lo mejor no hay que hacer nada Oye, yo todavía no he probado este, ¿sabes? Escúchame, ¿has mirado este camino de aquí? Ah, pues no, tampoco es O es por donde hemos venido Este es por donde hemos venido, ¿verdad? Tiene pinta, tiene pinta Pero bueno, yo te digo una cosa Yo por aquí no me da mal la sensación, ¿eh? Lo que pasa es que creo que le he cagado yo Pero no me ha dado mala sensación ¿Por cuál? Por este camino No, no, pero si ahí no se puede Si te quedas sin camino al final Ya, pero estaba viendo ahí Si había alguna otra posibilidad De cambiar el camino en algún momento O algo, pero no, no lo hay O sí, no te lo quiero decir ¿Quién sabe? A ver, se supone que es troll O sea, esto tiene que tener algún caminico En plan a un lado, lo que sea Que no vemos Dime qué es esto, por favor ¡Hijo de puta! A ver esto Tampoco es esto, ¿eh? Madre mía Pues yo he probado todas las opciones posibles Yo estoy mirando y... ¡Hostia! ¡Uno, cero! Ah, no, que esto no es Es que... Vale, a ver Eh... Rupeniona, Aldo A ver, voy a meterme aquí Y a ver exactamente Rupeniona, Aldo No se supone que debería estar Y... Has hecho lo mismo que yo te has tirado por abajo Para ver los putos tubos, tío Vamos a ver El punto está ahí Y hasta ahí Pero ahí, ¿cómo se llega? ¡Ah, yo sé llegar! Ya Se te tira por el trabajo ¡Oh! ¡Yo sé llegar! Vale, 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 vale Recargo Si esto pone que te está aquí ¿Cómo recargues? ¡Ah, vale! Creo que ya sé cómo es Tengo la pelea, ¿eh? Creo que sé cómo es Creo que sé cómo es A ver Vale, creo que es esto ¡Hostia, tú! ¡Que me he hecho sangre en el huevo! ¿Esto puede ser? ¡Ah! No sé yo si es eso realmente A ver Voy a seguir probándolo Pero creo que puede ser esto ¿Se puede decir que ahora mismo Estábamos los dos en la mierda? Un poco Es que se me va, tío O sea No, pero tampoco es por ahí Yo sé que el tubo está aquí Con lo cual Es cuestión de Intentarlo 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 todo el rato ¿Sabes? Vale, vamos ¡Ah, mierda! ¡Tuve la bilirruina! ¡Ay! No sé cómo Bueno, bueno De momento ¿Cuántos puntos es esto? Son ocho puntos Y de momento ya Estamos en el segundo Y se nos está complicando Me gusta, me gusta Aunque probablemente Esto sea lo troll ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! 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 ¡Casi, tío! ¡Casi me vuelo por el puto obero! En realidad es por ahí Pero no hay que coger el Wallride ¡Oh! Lo tengo, compañero ¡Oh! ¡Oh! Lo tengo No, yo también lo tenía Hasta que el coche No me he cabido en el momento Pero ¿Cómo se supone Que se llega hasta aquí, tío? ¿Haciendo lo que he hecho? ¿O es la guarra? Yo creo que es haciendo lo que he hecho Tiene sentido que es así O sea, en plan Por el Wallride Te tiras y caes encima del tubo Claro, exactamente Es que otro camino Es que el resto Miras Tampoco es tan difícil ver Que no hay otro camino O sea ¡Ojo! 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 Casi me vuelo, tío Por la parte de dentro, tío Pues no sé Pero bueno Vice of Dane Que es el creador de esta carrera ¿Vale? El suscriptor que ha hecho Estas carreritas La reunión de troll Si puedes decir por los comentarios Si había que hacer esto Se agradece Porque no sabemos Si es eso realmente Si lo has puesto Para eso, ¿vale? Porque es que otro camino Yo no sé Lo hemos encontrado Vaya Tampoco me he buscado mucho, eh Así que Bueno Pero yo que sé Me creo que tampoco Había muchas posibilidades Dejé mirar un cubo Y por el cubo no se puede Entonces no hay salidas ¡Madre mía! ¡Ha dicho culo! Entonces si nos lo puedes aclarar Si era por ahí O hemos hecho la cerda Molaría Porque si no me equivoco Me acabo de pasar la carrera Y está aquí la meta Tío, pues yo no me puedo Caer encima del tubo, tío Me caigo Me pego con todos los palos Hostia, la última Rubenillo troll Tardamos 30 minutos, tío Eso no lo sé yo, eh 30 minutos Sí, sí, yo sí Porque lo he mirado Para... ¡Eso tendrás que demostrarlo! Si no, ¿qué pensáis? Que me acordáis de verdad de memoria Que fue el día 15 La última vez que la he subido Pero... Pero en serio O sea, 30 putos minutos Y esta... O sea, ya está Me la he pasado en... En menos de 7 Bueno, pero porque has caído bien En el puto punto ese Yo estoy aquí todavía dos horas Y espérate que me... No es tan difícil, tío No es tan difícil Te tías para arriba y ya está ¿Para arriba? Ah, yo me estoy tirando para abajo Ah, no, no Tírate para arriba, tío Mucho más fácil Te digo que... Espérate que no hayas hecho la guarra Y no es así, eh Claro, claro Si es que eso es lo que quiero saber Por eso quiero que nos lo aclare Porque... Acláranoslo Pero es que... Es lo que digo Es que de todas formas Es que es un cuadro O sea, tampoco se ven muchas más opciones ¿Sabes lo que te digo? Yo qué sé Es que... No, no, no sé No sé mucho más que se pueda hacer realmente O sea, todo estaba tapado tal Los agujeros... Los tuve que ven directamente para abajo O sea... No sé Y he mirado... Y he mirado grietas y tal Y... Tampoco... Yo creo que sería eso, en verdad ¿Te has mirado los bolsillos? Sí Sí, sí ¿Y nada? Te has ido un poquito abajo, me han dicho Sí, un poquito Tío, no es tan difícil A mí me va a salir a la primera, macho A ver... Es el primer intento que hago para arriba Tampoco... Pero aún así, es fácil, yo qué sé Te flipes Tampoco será el... Tírate ya Te he ido, te he ido, te he ido Te he ido, te he ido para abajo Que sí, hombre, que sí ¿Por qué me ha tirado el carro, güey? Huevo Dice sí Uno, uno Venga, vamos, 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 vamos No es esperarte En verdad te podrías haber hecho NF ya Cuatro NFs por lo menos Wow Garem Garem Hop Y... ¿Has entrado? Uh-huh ¿Quién entra dónde? ¡El tiro a la plataforma Lila! Eh, vale, pues a partir de ahí Busca la entrada No hay entradas O sea, ya no quedan Están de reventa A ver, espérate Te voy a dar la vuelta del coche Porque de morros no me sube El puto escalón este ¿Para atrás? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¡Hasta luego! Madre mía Eh, no, no, no me sube el coche Esta mierda Hay un escaloncito aquí Sí, lo sé, lo sé A mí me ha costado bastante también Ah, pero ¿lo has podido subir? Sí, es por ahí Pero que me ha costado a mí también bastante Pero bueno, que vamos a meterte Un poquito de presión añadida, ¿vale? No, presión ninguna Si te metes te hago NF No hay ninguna presión ¿Por qué no puedo subir esto? Si te metes te hago NF ¿Será que te hago yo a ti? Digo que si te metes me como NF Que no hay movida Que no puedo hacer nada Ni presión ni pollas A ver, vamos a ver Otra vez Si no me metía no podía verte Entonces déjalo Nada, voy a recargar No, ¿qué dices? ¿En serio? Hombre, que si, ¿en serio? Que para que te hagan ahí dos horas Pero si da igual Si es lo mismo Es una rampita O sea, vas a aparecer en el mismo lado ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, que no habías cogido todavía el punto ese No, aquí puedo bailar Ah, pensaba que Pensaba que La rampita que decía era Porque cuando coges el punto Luego hay una rampa invisible Que a mí me ha costado un montón subirla Ah, pues no era otro escalón O sea, que estás diciendo ese Que ya ves que es un punto Pero no te lo he metido Para ver si eres capaz de A partir de coger ese punto Llegar a la meta Era otro escalón Que me he quedado ahí en mitad de dos De dos chapas Y ni para adelante ni para atrás Madre mía Bueno, pues Eh... Está Rubenillo Troll No nos ha costado mucho conseguirla, eh Te vas a tener que correr mal Eso en la próxima Porque la anterior Como digo Es que duró mate Bueno, mate Duró justo Creo que fueron 30 minutos Y esa sí que nos costó bastante Pero esta Ha sido igual que la primera ¿Te acuerdas que la primera No la fundimos en súper poco tiempo? Perdona, no te estaba escuchando Igual no te acuerdas Pero esta igual O sea, no la hemos fundido En nada Súper poco tiempo Así que Carrerita Troll superada Para Flow no Evidentemente Pero bueno Eh... Y ya sabéis Si os ha molado Y queréis más Rubenillo Troll La próxima Rubenillo Troll Hashtag 5 Y queréis motivar Al creador a que haga La siguiente Pues reventad muy fuerte El botón de like Así que compañero Es el cumpleaños de John Williams ¿Qué pasa? ¿Qué dime? Probablemente Adiós 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 Adiós